Izquierda Unida lamenta que el gobierno local deje en el olvido a las trabajadoras del 010. Para la formación de izquierdas cada vez tienen mayor carga de trabajo y responsabilidad, como prueba en los más de 7.000 certificados tramitados en lo que va de año. Sin embargo, indican, realizan su trabajo en peores condiciones que muchas teleoperadoras privadas. Para el portavoz de este partido, Raúl Ruiz Verdejo, el gobierno local solo reacciona a las reivindicaciones laborales cuando percibe que pueden suponer una amenaza a la estabilidad de su gobierno. Mientras, servicios como este, a Severa Ruiz Verdejo, formado por solo tres trabajadoras, son invisibles y ni se molestan en escuchar afirmar sus demandas y peticiones de reunión.